Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento aniquilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Te enviedas Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¡Cantar! Gracias por ver el video.